Bendiciones, bienvenidos a Salubook, su canal de salud. Hoy vamos a ver 6 alimentos que fortalecen tus pulmones. Esta semana queremos dedicarle la información y los videos que les vamos a estar compartiendo a cómo podemos mejorar, fortalecer y cuidar nuestros pulmones. Así que si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero no sin antes suscribirte si aún no lo has hecho. Enciende la campana de notificaciones para que YouTube te diga cuándo tenemos un nuevo video. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Atravesar una gripe o un resfriado es normal, pero conviene fortalecer los pulmones para que no surjan complicaciones. En plena temporada de gripes y resfriados y nuevas infecciones, es una buena idea añadir a tu dieta aquellos alimentos que te ayudarán a que tus pulmones estén en forma. Si los fortaleces con nutrientes adecuados, serán más resistentes y podrán combatir más eficientemente a los gérmenes patógenos que nos acechan por todas partes. Pero vamos a ver cuáles son estos 6 alimentos. Número 1. El poderoso y delicioso té blanco. El té blanco es una presentación de las hojas tempranas de la planta Camellia sinensis desecadas, pero sin fermentar. Su sabor es muy suave y la infusión presenta un color amarillo pálido. Además, las hojas no se enrollan ni se trituran. Contiene una cantidad de polifenoles antioxidantes similares al té verde. Un estudio publicado por la revista de prevención de cáncer informa de que el extracto de té blanco es capaz de inducir a la muerte las células cancerógenas del pulmón. El alimento número 2 es el kiwi que mantiene a raya los virus. La vitamina C es imprescindible para gozar de un sistema inmunitario fuerte, capaz de resistir el combate de los virus y bacterias que en los meses frío atacan las vías respiratorias y los pulmones. El kiwi es una de las fuentes más abundantes y agradables de este nutriente. 93 miligramos por cada 100 gramos. Aporta además vitamina E y K. La primera es un potente antioxidante que refuerza la acción de la vitamina C, mientras que la segunda es esencial para un buen estado de huesos y vasos sanguíneos. Una enzima que presenta el kiwi favorece la descomposición de las proteínas de aminoácidos. Así, tomar un kiwi verde o dorado como postre sirve para evitar las digestiones pesadas, las gastritis y la formación de gases, sobre todo cuando la comida ha sido abundante. El alimento número 3 es la cebolla, un imprescindible en la medicina natural. Este alimento medicina se ha recomendado tradicionalmente para cuidar los pulmones y las vías respiratorias en general. Su contenido en quercitina y compuestos azufrados explica sus propiedades. Las cebollas tiernas resultan más suaves, se pueden comer crudas en mayor cantidad. De esta manera se aprovechan todos sus compuestos beneficiosos. Vamos a continuar con el cuarto alimento que es el virtuoso aroma del eucalipto. Los compuestos volátiles presentes en las hojas del eucalipto se disuelven en las mucosas donde previenen infecciones, favorecen la expulsión de la mucosidad y desinflaman. Con media cucharadita de hojas secas por taza de agua se puede hacer una infusión, combinarla con zumos, jaleas o aliños. Por ejemplo, el alimento número 5, la achicoria, la cual estimula los pulmones. La achicoria roja es rica en inulina, el tipo de fibra más beneficioso para la microbiota intestinal que colabora con el sistema inmunitario en la prevención de infecciones. Contiene además un principio amargo que favorece la producción de bilis y por lo tanto ayuda a la buena digestión de las grasas. Elige un collado bien fresco con las hojas firmes, brillantes y enteras. Con las hojas frescas puedes preparar ensaladas, puedes caldarlas y hacer con ellas unos rollitos o canelones muy originales o puedes saltearlas con otras verduras. Al calentarlas pierden algo de amargor y su sabor se hace más aceptable para todos los paladares. Y nuestro último alimento del día de hoy es la manzana. La manzana protege los pulmones. Comer una manzana o más al día es beneficioso para los pulmones según un estudio realizado por el Hospital Universitario de St. George en Londres. Los comedores de manzana tienen una capacidad pulmonar casi de 140 mililitros por encima de la media. El efecto beneficioso se debe probablemente a la quercitina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protege los pulmones frente a los agentes agresores, contaminación, alérgenos, tabaco, etc. Nada, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Esperamos que estos alimentos y recomendaciones los puedas poner en práctica, incluirlo en tu alimentación. Quisiéramos saber qué te pareció el video, si te pareció interesante, si la información te pareció útil. Di todo lo que pienses en la sección de comentarios. Si el video te gustó, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. Y a ti, que aún no te has suscrito, te recordamos nuevamente que te puedes suscribir. Es totalmente gratis. No olvides encender la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao.